bien chicos vamos a trabajar el sistema 2x2 método de reducción o eliminación y aquí tenemos dos ejemplos perdón un ejemplo en el cual tengo dos ecuaciones con unas incógnitas las cuales de bayar este método es más fácil que los anteriores que son los de igualación y los de sustitución porque ya te voy a explicar entonces el método consiste en eliminar directamente o reducir una ecuación eliminando ya sea x o ya sea y o la variable que esté en ese momento para yo eliminar una de esas variables debe de tener el mismo coeficiente tanto arriba como abajo y esos coeficientes deben de tener signos distintos entonces analizo esta ecuación 5x 4x tienen signos distintos no tampoco tienen el mismo coeficiente puedo trabajar con ello pero sigamos analizando las siguientes opciones 6y y 3y tienen signos distintos sí pero no tienen el mismo coeficiente pero entonces aquí tengo un plus que ya no sería que no me toca cambiar los signos por lo que yo voy a trabajar entonces con las y bien cuando te digo que te toca trabajar con las y es que vas a coger el coeficiente el número que está delante de la incógnita y lo vas a multiplicar de esta manera por ejemplo yo voy a multiplicar la primera ecuación por el coeficiente de la segunda ecuación en este caso de la y o sea por 3 y voy a multiplicar la segunda ecuación por el coeficiente y de la primera ecuación que en este caso sería 6 y de aquí me va a salir dos nuevas ecuación que la voy a llamar ecuación 4 y ecuación 5 como la voy a hallar este 3 en este caso va a multiplicar por este por este y por este empecemos 3 por 5 me da 15 tendría 15 x cierto más 3 por 6 me daría 18y igual 3 por 20 que me daría 60 hasta ahí todo está bien este 3 simplemente multiplicó por este por este por este y por este empezamos con la segunda perdón éste era 3 y la otra 4 aquí me equivoqué 6 por 4 24 contiene su equis menos 6 por 3 me daría 18 en este caso sería 18 y si analizas encontramos algo que tanto estaba buscando que estaba buscando yo cambiarle los coeficientes que eran distintos ahora son iguales y tienen signo cambiado ahora veremos por qué 6 por menos 23 me da dar menos 138 qué pasa cuando nosotros llegamos a este paso trazamos una recta por aquí y empezamos a operar los números que sean positivos si tienen el mismo signo pues se suman 15 más 24 esto me va a dar 39 x cierto entonces fíjate que está más 18 más 18 menos 18 sería 0 tiene las 2 y 0 por lo que cuando tengo la misma variable y el mismo coeficiente con signo cambiado simplemente paso una en una rayita y y las eliminó igual signos distintos se restan y se mantiene el signo de mayor valor quien tiene mayor valor 138 y 138 en negativo por lo tanto el resultado va a ser negativo si a 138 le resto 60 eso me va a dar 78 y 8 bien ya tenemos casi que el 40 por ciento del ejercicio que hacemos ahora despejamos lo que yo quiero hallar el valor de x pues despejo este 39 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir me queda menos 78 sobre 39 qué pasa si yo tengo una división con signos distintos pues se pone el signo que en este caso es negativo más por menos en menos 78 lo divido entre 39 me va a dar me va a dar 2 por lo tanto allí el valor de x que para este sistema de ecuación método de reducción esto fíjate que no me demore nada simplemente explicándote paso a paso ya tú con la práctica haría esto súper rápido listo hallando el valor de x que es menos 2 yo puedo hallar el valor de y lo puedo reemplazar en cada una en cada o en una de cada una de estas ecuaciones y los opero yo lo voy a hacer con el primero pues viéndolo pues se me haría como que un poco más fácil entonces la primera ecuación me dice 5x más 6y igual a 20 entonces ya no va a ser 5x sino 5 y entre paréntesis menos 2 porque ya había hallado el valor de x más 6y igual a 20 tenemos aquí una multiplicación con signos distintos más por menos en menos 5 por 2 me da 10 cierto más 6y igual a 20 este menos 10 empiezo a despejarlo al momento de pasarlo de este lado cambio de operación estaba restando pasa a sumar y me quedaría 20 más 10 al momento de sumar 20 más 10 me da 30 lo que quiere decir que 6y es igual a 30 hasta aquí tengo gran parte del ejercicio resuelto que me hace falta despejar este 6 para que la letra y quede sola y me quedaría 6y está multiplicando con y entonces al momento de despejar esto me queda 30 sobre 6 si yo divido 30 entre 6 me va a dar 5 positivo y chicos hasta aquí llega el ejercicio el valor de x es menos 2 y el valor de y es 5 ese es el tercer método que es el de reducción el cual se analiza es un poco más fácil entonces te invito a que de pronto lo analices si tienes duda me preguntes o me escribas y yo con gusto te estaré ayudando entonces muchas gracias y pues espero que les haya servido de mucho a y a a a Gracias.